Muy buenos días para todos y todos. Hoy les traigo las más fuertes recomendaciones para el día 11 de junio. En el día de ayer, cantamos bingo en lo que es la loteca con el 70. 07 en mayor, en la New York, un super palé. Par de nueve en segunda, en la Leisa, y 42. Y en tercera, en la Nacional. Hoy les traigo los numeritos más fuertes, las mayores probabilidades. Solo espero que me apoyen con un like, que eso no les cuesta nada. Porque yo con todo amor y cariño y gratis, les estoy ofreciendo mis números. Fuerte, fuerte, le traigo hoy lo que es el 25. El 25, bien sea el 52, ese numerito está a punto de salir. Otro número que es el 76, 7667. Otro número que es el 87, a la B, 7, 8. Los números calientes para mis recomendaciones hoy son 68, 68, a la B, 86. Fuerte, fuerte. 91, el 91, el 91 también le gusta salir mucho en este mes. Y otro es el 95. Parte de un seguimiento que le estoy dando es el 95. Hoy no le traigo la parejita. Más bien, es una recomendación 35, 35, 52. Esas son las recomendaciones para hoy. Les dejo el espacio para el capture. Fuerte, fuerte. Mucha suerte a todos. Feliz resto del día.